Amigos esto es la locura, Dragon Ball Xenoverse 2 va a lanzar un nuevo personaje oficialmente anunciado, esto es una locura y a la vez, no se, te voy a dar todo lo que va a venir en el nuevo DLC ya oficial, ya confirmado y muy pronto te voy a enseñar las fotos, así que antes de comenzar deja tu me gusta y suscríbete, suscríbete y activa la campanita, suscríbete y activa las notificaciones y deja tu me gusta por el nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, sobre todo quiero agradecerle a Ariel, ustedes saben que Ariel siempre nos está ayudando aquí en el canal, quiero agradecerle a Ariel que el enlace de su canal lo voy a dejar aquí abajo en la descripción, más bien de su Twitter, perdón, que él siempre trae las noticias de Dragon Ball y como él es de Japón y habla japonés, pues siempre nos traduce todo, así que hoy te voy a decir todo lo que contiene el nuevo DLC ya confirmado y que muy pronto en pocos días o pocas horas más bien, saldrán las fotos y yo quiero enseñártelas, ok, comenzamos por la noticia, el nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 ya está disponible, no, no es cierto, ya está confirmado y ya hay una fecha confirmada también, una fecha completamente confirmada, así que es interesante, este DLC podría ser gratis, prácticamente parece que será gratis, o sea, como la Kaioshin del tiempo, les funcionó bastante bien, les dije, van a empezar a agregar muchos DLC gratuitos y aquí está, ok, resulta que tendremos un nuevo personaje jugable, que ahorita te voy a decir cuál es, bueno, ya te lo digo, es Paikuhan, el nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, es Paikuhan, no es lo único que vendrá, tranquilo, Paikuhan es un buen personaje y sé que muchos lo querían en algún videojuego de Dragon Ball, lo tendrán, Paikuhan parece ser que llegará de forma gratuita, ahorita te voy a decir la fecha, primero te voy a decir todo lo que contiene el DLC, repito, vayan y agradezcanle a Ariel, el enlace está en la descripción de su Twitter, él suele poner estas cosas, a veces antes de que yo las suba, entonces, síganlo porque él realmente vale la pena que lo sigas y agradecerle que siempre esté ahí para traducirnos todo, bien, segunda cosa, la ropa de Bardock y de Gine de la película de Broly, ok, para quien la quería esa ropa, sé que a muchos les gustó, pues la van a poder tener, la ropa de Bardock y la ropa de la mamá de Goku de la película de Broly, sé que algunos la pedían, ahí está, y llega una nueva mascota, la mascota de Yenemba, se va a agregar, se va a agregar al juego, sé que a algunos les gustan las mascotitas estas, a mí me dan asco, suelo vomitar al verlas, pero a algunos les gustan las mascotitas del Dragon Ball Xenoverse, que no sirven para nada, pero bueno, ahí están, llegará Yenemba también, es interesante que este DLC tenga fecha, lo voy a decir tal cual, en Estados Unidos, o en Japón más bien, en Japón voy a poner porque es lo que debo de buscar, en Japón, pues esta es la fecha que obviamente será en el resto del mundo, igual, y creo que desalienta bastante a todas aquellas personas que esperaban un Dragon Ball Xenoverse 3, y alienta bastante a las personas que esperaban un Budukai Tenkaichi 4, o un Reijin Blast 3, o algo distinto a un Xenoverse, ¿por qué? Por la fecha, la fecha para esto es primavera del 2021, la primavera en Japón, que es de donde nos vamos a guiar, porque esto es una revista japonesa, empieza en abril, ¿ok? Dice aquí que en abril, no sé por qué dice que en abril, si acá atrás decía empieza en marzo, termina en abril, a ver, quiero, según yo, empieza en marzo y termina en mayo, pero quiero ver fecha, según yo, empieza en marzo y termina en mayo, es lo que me decía aquí, empieza, sí, efectivamente, primavera de, ah, no, este es el hemisferio norte, el 20 de marzo y termina el 21 de junio, pero en Japón, no, no, no sé por qué dice que empieza en abril y termina en mayo, está un poco confuso esto, amigos, para mí, pero bueno, en la primavera de Japón, no estoy muy seguro si en Japón la primavera es al mismo tiempo que con nosotros, el 20 de marzo y termina en junio, o si tienen una primavera especial, no sé, solo, pues, intenté buscar la fecha y nomás me sale ahí las festividades que hacen y las tonterías y estoy harto de los japoneses, no, no es cierto, ok, dice que el sábado 20 de marzo al 21 de junio, es como empieza, ok, bien, pues, esos días, esos días serán la reconcha de la cabra, como dicen algunos, muy bonitos para algunos, muy malos para otros, ¿por qué muy malos para otros?, porque, seamos honestos, nadie quería Paikuhan de DLC, si había escuchado a alguien, fíjate, si hay gente que de algún modo quiere a Paikuhan, de algún modo no muy bonito, pero lo quieren, a Paikuhan, ok, Paikuhan, Xenoverse 2, vamos a buscarlo a Paikuhan de Xenoverse 2, como luciría, seguramente ya hay un mod que va a hacer que se vea muy bien, ok, si ya existe un mod que hace que se vea igualito al Paikuhan original, o sea que, es muy probable que de ahí se lo hayan robado, no, no creo, ellos sí desarrollan sus personajes y eso, pero bueno, Paikuhan, como personaje, llega a Dragon Ball Xenoverse 2, llega en la primavera, creo que llegará de forma gratuita, en la última actualización gratuita, agregaron las cargas de pantalla y un nuevo modo de juego, probablemente van a agregar otro nuevo modo de juego, del cual aún no sabemos, pero puede ser interesante, ok, puede ser interesante, te lo digo, de momento puede que también no sea nada interesante, también te lo puedo advertir, pero aún así, se agradece, se agradece que exista al menos el intento de un Paikuhan para Dragon Ball Xenoverse 2, gratis, aparentemente todavía no se confirma que va a ser gratis, pero oye, si van a meter a Paikuhan, métanlo gratis, o sea, está Toppo, Dispo, Jiren, el Jiren, que es el máximo poder, también estaría bien meter, estarían, pues, bien meter un montón de personajes, estaría muy bien meterlos, pero nomás no, nomás no los meten y no los meten, meten a Paikuhan, que si es gratis, está bien, donde nos lleguen a cobrar a Paikuhan, donde nos lleguen a cobrar a Paikuhan, ahí sí ya pierden a todos, es ridículo, sería ridículo que hagan eso, ok, porque no valdría la pena, o sea, ya, ya, saquen el Xenoverse 3, de hecho, mi primera reacción fue esa, saquen el Xenoverse 3 ya, ok, sáquenlo ya, ya es demasiado, ya tardaron demasiado, y siguen sacando mugre contenido para este juego, o sea, es gracioso porque es cierto, es gracioso porque es cierto, el mugre juego ya no puede tener más contenido así, sin sacar un Xenoverse 3, ¿por qué? porque, oye, se están escupiendo a todos los fans, ya chole, ya tardó demasiado, por más que agreguen, está bien, oye, está bien que metan contenido, sí, está bien, pero y el nuevo juego, o sea, estamos jugando un juego de Play 3, el Xenoverse 2 es un juego de Play 3, se ve como un juego de Play 3 es igual que el Xenoverse 1 en cuanto a los gráficos, ah, pero mejoró, mejoró, ya viste el online, es una tremenda porquería, y necesitamos un juego de Dragon Ball que sea bueno, el Kakarot está bien, pero no tiene online de peleas aún, el Dragon Ball Fighters está bien, pero es otro estilo de juego, necesitamos un estilo Budukai Tenkaichi, y lo más cercano que tenemos es el Xenoverse 2, y es triste que es lo más cercano que tengamos, el Xenoverse 2, es lo más triste que tengamos eso y que sea, pues literalmente lo mejor, yo creo que sí, yo creo que es súper triste, amigos, súper triste, súper triste, que esto sea así, así que amigos, vamos a dejar las cosas como son, si ustedes empiezan a decirme en este momento, porque lo creería de algunos de ustedes, que este Xenoverse está bien que hagan esto con el juego, de verdad, no son fans de los juegos de Dragon Ball, por un mugre personaje gratis, van a tirar un posible Xenoverse 3, en serio, a mí ya esto ya no me causa gracia, fuera Jiren Full Power, es más, ni aunque fuera Jiren Full Power, que se ve tremendo, ni aunque fuera Jiren Full Power, estaría de acuerdo, pero están metiendo a Pai Kuhan, un personaje súper X, que puedes crearlo perfectamente con la raza Piccolo, lo puedes hacer tú muy parecido, el problema de esto, es que van a seguir así, probablemente años, hasta que ya se les acabe la vaca, y al fin saquen otros Xenoverse, que la verdad, es culpa de la gente que siempre le aplaude cualquier tontería a Xenoverse, que todavía no saquen un Xenoverse 3 decente, hasta la próxima, cuídate Ibai, suscríbete.